Ah Vale aquí estaba el caballito Cuidado Pantuflas de salsa Mira tengo la llave de la iglesia vale Inteligencia vale Esto es para Para magias Ok yo quiero ir a la de la cueva Esa tío Creo que por aquí abajo Podemos ir Vale si Vamos Espérate 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 Vale la cueva creo que estaba Por este ladito Vamos a mirar Aquí a la derecha que había Anda mira Está cerrado por ahí Vale Coño Mira quien está aquí Hola chaval Vale Lleva el sello Grande Vale What? What? ¿Qué fue eso? Tendría que haberlo sabido ¿Esto es porque no compré nada de tu bazofia Pero tú vendías algo No No Garbage No I'll bring your screeching throat You mongrel Fresh meat Stop flapping mouths Answer tricksy Questions Ah Of course Your confounded Immortality What? Falso Esta tierra no se llama ¿Qué? ¿Se detuvo la trampa? Era de esperar No entiendo nada Bueno Se terminó la paciencia I'll be back Muy bien Rambo Vámonos Después de esta Absurda Pantomima Vale Seguimos para allá Ok Venga Yo quiero ir a la mierda esa Que estaba aquí abajo Esa Darkness falls ¿Qué es eso de ahí abajo? Chiquillo ¿Qué es eso? ¡Madre mía! No se ven ¡Ay! ¡Ay! No se ven No se Tío Corre 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 No No te vayas No nos puedo dar Madre mía ¿Qué es eso? Vale Vale, vale Me largo Porque si no te puedo dar ¿Es esto lo que? ¿A que sí? Es esto de aquí abajo No te puedo dar Tío Es algo de ahí abajo Pero no te puedo dar Está ahí abajo Me largo Adiós Pringado Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mapa más raro? Joder Tiene que ver con este Pero si tampoco le quito a este Está más apañado No puede descansar Si hay enemigos cerca Vale Tom of the Dark Knight Es este Es este Caballero oscuro Dark Knight ¿No? Vale Vale Pero no lejos No me lajas No me lajas Con Me lajas No me lajas No me lajas Algo No me lajas No me lajas Muy bien. Vale. Madre mía. Aura de Surtilegio. De Surtilegio. ¡Pero qué pesado eres! Vale. Las habilidades incrementan la IN durante 2... ...durante 24 segundos. Puede llegar hasta 10. Fuegos, fatos, elementales... Las habilidades incrementan la inteligencia. Vale. Y este que me daba... Sigo con este. ¿Eso es una araña? ¿Qué es esto? Mira, otra vez estás aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? ¿Mi padre? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Que coño vas! Caballero oscuro Madre mía, que feo eres Vale Cojones Dios Buah, no tengo stamina Y encima se hace de noche, no me jodas No veo nada, no veo ¿Qué es eso? Madre mía, tío Me quita mucha energía, tío Vale Coalición de tinieblas, 99 segundos Se ha pedido lo que va a pasar ahí Si eso llega Vale Vámonos Todavía no lo pilla El rollo este, ¿vale? Joder Madre mía, como quitan Buah Vamos joder fuera ostia tío me estaba me había envenenado o yo que se que cojones me había hecho joder tío bueno es solo de menos desde luego caballero oscuro venga joder no corre 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 me cago en su puta madre joder Me cago en la maja en aquí. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya, ¿no? ¡Hostias! ¿Dónde estás? ¡Ay, se ha recuperado! ¡No! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Cuánta energía vas a tener, tío! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! Cada vez que hace eso me da ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si no tenía nada, tío. De verdad que no sé. Llave prohibida. No sé cómo coño me ha quitado tantas vidas, tío. Vale. Vale. Algo más por aquí Bueno, ha abierto algo aquí